¡Suscríbete! 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 Contando conmigo, pero amor es la palabra, que es por la fe sin olvidar. Que me dejo por tu gran piedad, con el nudo en la garganta, que no te dejo de pensar. Que me dejo por tu gran piedad, con el nudo en la garganta, que no te dejo de pensar. Que me dejo por tu gran piedad, con el nudo en la garganta, que no te dejo de pensar. Cálvame del olvido, cálvame de la oscuridad, cálvame del vacío, no me dejes caer jamás.